Bien, nosotros seguimos aquí disfrutando, señores de la Navidad, ya sí se siente la brisa, aunque, ojo, ojo, continúan algunas provincias en alerta verde, para que no lo tomen, como dicen por ahí, friendo batata, todavía está en alerta verde, el Ceibo, María Trinidad Sánchez, o sea, en agua, la provincia de Duarte, en especial, el Bajo Yuna, está en alerta verde, a la Vega, Monseñor Noel, Espeyat, Atomayor, Samaná y La Altagracia, así que no se pasen de contentos, ah no, ya, dejó de llover, porque todavía tienen que tomar precauciones, porque este frente de esta depresión atmosférica que ha estado afectando gran parte del territorio nacional, recuerden que ayer, apenas, prácticamente todas las provincias estaban en alerta amarilla, y algunas, dos, en alerta roja, pero gracias a Dios, aparentemente ya vamos a descansar, aunque continuaremos con un frente frío para todo el territorio nacional, y eso es bueno, porque eso nos da la sensación que ya estamos en Navidad. Y aparte de eso, debemos recordar que en las últimas semanas, como República Dominicana ha estado recibiendo lluvia, los suelos están saturados, por eso es que en este caso, con nosotros como provincia de Duarte, en el Bajo Ayuna, pues también hay más situaciones, pero las autoridades primero hicieron el trabajo preventivo, luego de que ellas se han comunicado, pues, le han hecho llegar, las raciones sean crudas, raciones cocinaras, han estado muy pendientes, han fumigado, han llevado algunos equipos para evitar, que también, en algunas zonas específicas, que tienden a inundarse, pues, no pase, que es lo más importante. Sí, excelente, el trabajo que han hecho las autoridades a nivel nacional, principalmente el Centro de Operaciones de Emergencia del COE, y las diferentes gobernaciones, que a propósito, le deseamos pronta recuperación a nuestra gobernadora Xiomara Cortés, quien sufrió un percance, en medio de este ajetreo, se lastimó la rodilla, y nosotros esperamos que se recupere pronto, así que un abrazo de aquí a nuestra gobernadora Xiomara Cortés. La gobernadora es la primera que se pone el abrigo de la bota para salir a trabajar, para ver cómo está la zona, cuando hay una situación, es la primera que junto con Junior Tineo, y otras autoridades que tienen que ver, Salud Pública también dice presente, y es la primera que está ahí liderando el equipo y haciendo el trabajo, entonces, son gajes del oficio, pero no todo el mundo hace lo que la gobernadora dice.